Sofía Almeida, la presidenta removida por mayoría de votos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lleva dos días en las instalaciones de esta entidad, ocupando el despacho del presidente y asegurando que ella es la que desempeña el cargo de máxima autoridad del Consejo e insiste que la ciudadanía la respalda. Voy a continuar recibiendo el respaldo ciudadano. Si la ciudadanía me sigue visitando, yo voy a permanecer aquí. El Consejo de Participación Ciudadana seguirá funcionando con dos líderes. Los consejeros de minoría sostienen una convocatoria para el martes 14 a las 16 horas. Yo no voy a llevar esta disputa a un escenario vulgar, a una pelea de territorio como que si fuéramos un grupo de pandillas. Yo estoy reconocido como presidente del Consejo de Participación Ciudadana por diferentes instituciones. El consejero Francisco Bravo aseguró que sesionarán desde el próximo lunes, desde el punto que sea necesario. Bueno, sesionaremos aquí en el parque, sesionaremos en la acera, sesionaremos en cualquier delegación. No importa el edificio, el edificio está tomado por familiares de la ex presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. La ex presidenta sospecha que otra función del Estado quiere tomar partido en este asunto. Sería un desacato y un incumplimiento de autoridad competente. Sería gravísimo que otra función del Estado respalde una acción irregular. Tanto Ulloa como Almeida aseguran que irán hasta las últimas instancias para desempeñar su cargo. Para Última Hora Ecuador, Ricardo Alcibar.